Luego de que Rodrigo Cepeda entablara una demanda de paternidad en contra de Rodrigo Vidal, se determinó que el actor no es papá del joven, pues las pruebas de ADN a las que ambos se sometieron hace mes y medio resultaron negativas. La toma de muestras fue constituyente de sangre y saliva, lo primero que se realiza es la extracción de ADN, con ello se lleva a cabo posterior una técnica denominada PCR, esto es para obtener millones de copias del ADN, y finalmente se lleva a cabo una análisis, con ello de esa forma obtengo los perfiles eléctricos de cada uno de los involucrados. Se lleva a cabo una comparación, y para este caso en específico se observó que no comparten el 50% de la comparación genética, con lo cual se define que el ciudadano Rodrigo Vidal Gutiérrez no es el padre biológico del ciudadano Rodrigo Alvaro que se pega cuando sale. Esto vamos.